Hola bienvenidos a Pixel Madness, en esta ocasión quiero dar a conocer un video que muestra un top 3 personal de la saga de Mortal Kombat, donde haré un breve análisis de los mejores juegos en mi consideración, solo tomaré en cuenta los 3 primeros juegos de la saga. Es decir solo de entran los que se realizaron bajo la digitalización de los personajes y que posterior haré un top de los juegos que pasaron a la tercera dimensión. Daremos inicio con el video. Un juego de este género. La variación de personajes que valga a la rebundancia era chocante ver tanto realismo. Meter un crédito en la máquina y pelear en el torneo de Mortal Kombat es una experiencia inigualable para la época. Ver una variedad algo reducida en personajes, pero eso no quita la variedad y hacer notar el aburrimiento en el jugador. En el aspecto musical acompaña totalmente al momento de combatir contra nuestro oponente. Tendremos a nuestra disposición 7 personajes iniciales que en juegos posteriores serían considerados infartables en títulos de la saga. Un subjefe imponente y que no se había visto nunca en otros juegos de la época como lo fue Goro, para luego enfrentarnos al Anfrition del primer torneo el hechicero Shang Tsung. Pero lo más llamativo fueron las ejecuciones de nuestros oponentes al ganar las dos rondas y que posteriormente se convertirían en un elemento icónico de la saga. Los llamados fatalities decapitaciones, incineraciones o movimientos letales enamoraron a más de algún jugador de la época. Coloco a este título en esta posición debido a que posteriormente las mejoras fueron espectaculares y como punto inicial estuvo bastante limitado. Pero eso no quiere decir que es el peor de la saga en general. Número 3 para el primer Mortal Kombat. Bueno vamos con la tercera entrega de la saga. A mi parecer merece esta posición debido a varios factores es decir que tiene sus pro y sus contras. Partamos con sus aspectos positivos en mi parecer. La tercera entrega de la saga muestra una jugabilidad más adrenalínica y una mejora en el aspecto visual inigualable. Una mayor capacidad de aplicar combos ya sean de menor daño a mayor daño que determina la victoria en el combate. Se mantienen movimientos icónicos de la saga como lo son los fatalities y la mejora en el aspecto de sonido hablando en el sistema de arcades. Bueno ahora vamos a los puntos en contra. Porque mierda tuvieron que haber dos versiones de la tercera secuela que quiero decir Mortal Kombat 3 tuvo una aceptación baja debido a la versión 3 y posterior la revisión ultimate. Debido a que la exageración al ejecutar los movimientos finales en algunos personajes que al explotar caen muchas partes del cuerpo se repiten como lo pueden ser piernas, brazos etc. Otro punto en contra fue la implementación de los animalitis, movimiento que permite a los personajes convertirse en su animal interior. Otro punto es la incorporación de muchos personajes nuevos y la eliminación de personajes icónicos. Algunos son innovadores y hasta hoy en día son tomados por la fanaticada. Con cariño como Kirax o Mostaza, Cabal el miembro del Black Dragon o la reina resucitada Sindel. Pero eliminaron de la primera versión a Scorpion, a Reptilio o a las ninjas Mileena o Kitana. Que posterior debido al garrafal error los incorporaron en la versión ultimate. Por último la eliminación del personaje Hon Mikage. Que este fue eliminado por una polémica entre Midway la desarrolladora y el actor que encarna a este personaje. Coloco a este juego en esta posición debido a que fue el Mortal Kombat que más me llamó la atención y gracias a este conocí la saga. Pero no deja de ser para mi el más decepcionante de los 3 primeros títulos. Pero en gustos no hay nada escrito número 3 para Mortal Kombat 3 o Mortal Kombat 3 Ultimate. Llegamos al primer puesto brokeneros no olviden apoyar al canal con su suscripción y dejar su like sin más rodeos vamos con el siguiente juego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!